10 configuraciones simples para hacer que tu Windows 10 sea más rápido, sin necesidad de comprar hardware nuevo. Antes de hacer cambios significativos en nuestro sistema hay que crear un punto de restauración. Esta función es similar al control Z, sirve para deshacer todo lo que vamos a hacer. Es una buena medida de seguridad a emplear antes de realizar cambios. Escribe restaurar sistema en la barra de búsqueda, ahí verás la opción crear un punto de restauración. Haz clic en eso, y cuando aparezca esta pantalla verás la opción crear en la parte inferior derecha. Ponle un nombre que te recuerde que este es el punto al que quieres volver. Por ejemplo, punto antes de la optimización. Por último haz clic en crear. Con esta pantalla puedes acceder a la restauración del sistema. Si deseas volver a este punto en particular tras haber hecho cambios en tu sistema, haz clic en restaurar sistema. Solo haz clic en el nombre que le diste, luego en finalizar y después sigue las instrucciones. Ahora que creamos una medida de seguridad hablemos de latencia. Hay que reducir la latencia tanto como sea posible y mejorar el rendimiento. Para ello vamos a hacer uso de estas dos configuraciones rápidas. Dirígete una vez más a la barra de búsqueda y escribe configuración de gráficos. Haz clic en esta aplicación cuando te aparezca. Verás una opción en la parte superior llamada programación de GPU acelerada por hardware. Hay una opción para reducir la latencia y mejorar el rendimiento. Habilita la opción si está deshabilitada y luego deberás reiniciar tu PC. Otro truco consiste en reiniciar la tarjeta gráfica manteniendo presionadas las teclas Control, Wing, Shift y B. La pantalla se volverá negra, lo cual es normal. Así reiniciarás tu tarjeta gráfica. Windows también administra muchos procesos que se ejecutan de forma constante en segundo plano mientras usamos la PC. Estos procesos impactan el rendimiento de la computadora, ya que Windows necesita asignar recursos para mantenerlos en funcionamiento. Así que debes deshacerte de aquello que no necesitas ejecutar de forma constante para que toda esa energía se enfoque solo en Windows 10. Así los procesos esenciales serán más veloces. Dirígete a la barra de búsqueda y escribe aplicaciones en segundo plano. Estas son las aplicaciones que se están ejecutando. Veamos qué está ocurriendo. Cuando abras esas opciones verás que las aplicaciones tienen permiso para ejecutarse en segundo plano. Hay que deshabilitar todas las casillas. O también puedes seleccionar de forma manual cuáles aplicaciones quieres que estén habilitadas y cuáles no. Como la calculadora, por ejemplo. Aún debemos lidiar con otras configuraciones que están ejecutando aplicaciones en segundo plano. En el buscador de Windows escribe MS Config, te mostrará esta aplicación. Haz clic en Configuración del sistema. A continuación debes hacer clic en Servicios. Estos son todos los servicios que se están ejecutando, algunos de ellos se han detenido. En primer lugar haz clic en la opción que dice Ocultar todos los servicios de Microsoft. Así no te deberás preocupar por ellos. Ahora podemos deshabilitar Adobe, el servicio Atoms y el servicio Apple Mobile, ya que no necesitan estar ejecutándose todo el tiempo. Y no te preocupes, no vas a estropear nada. Y si algo no marcha bien, solo regresa a esta aplicación, verifica la fecha en la que deshabilitaste las aplicaciones y vuelve a habilitarlas. Es así de fácil. Ese es el primer punto. Luego de hacer eso dirígete a la barra de tareas, haz clic derecho sobre ella y luego en Administrador de tareas. Te aparecerá una ventana como esta. También puede verse así en una versión más pequeña. Haz clic en el menú desplegable y luego elige más detalles. En esta ventana podrás ver todos los procesos que se están llevando a cabo en tu computadora, haz clic en Inicio. En la primera columna está el nombre, luego el anunciante, su estado habilitado o deshabilitado y el impacto de inicio. Haz clic en la pestaña Impacto de inicio para determinar si tus aplicaciones tienen un impacto alto, medio, bajo o no medido. Por ejemplo, el centro de control de luz es holgado. Realmente necesita tener un impacto alto. No necesita ser parte de mis procesos de inicio, así que voy a desactivarlo. Y puedo deshabilitar las demás funciones de la lista con un impacto alto una por una. Recuerda que puedes volver a habilitar cualquier configuración que deshabilites si ésta tiene un impacto negativo en tu sistema. Lo último que quieres cuando estás trabajando o jugando en tu computadora es que Windows comience a instalar un nuevo software. Quieres que Windows enfoque su atención y ancho de banda en lo que estás haciendo. Hagamos algunos cambios con respecto a eso. Todos deberían tener esto habilitado. Dirígete a la barra de búsquedas en el inicio y escribe modo juego. Ahí te aparecerá la configuración del modo juego. Haz clic en él y asegúrate de que esta función esté activada. Cuando esta función está habilitada, Windows optimizará tu PC para jugar. Me gusta tenerla habilitada todo el tiempo porque hace una gran diferencia. Microsoft dice lo siguiente sobre el modo juego. ¿Por qué usar el modo juego? Para evitar que las actualizaciones de Windows se instalen de forma directa y envíen notificaciones de reinicio. Y ayuda a estabilizar los fotogramas por segundo según el juego o sistema. Ahora hay que optimizar a Windows al realizar las tareas que necesitas. Para ello hay que restarle importancia a su apariencia. El rendimiento es primordial. Dirígete una vez más a la barra de búsqueda y esta vez escribe configuración avanzada del sistema. Ahora te aparecerá esta ventana. Asegúrate de hacer clic en la pestaña de opciones avanzadas que está aquí. Y luego en las configuraciones en rendimiento. Y cuando te aparezca podrás elegir las opciones que desees. ¿Quieres que Windows elija lo que es mejor para tu computadora? Configúralo para obtener el mejor rendimiento o apariencia o personaliza los ajustes. Esto es lo que sucede al seleccionar mejor rendimiento. Puedes ver cómo se desmarcan todas estas casillas. Selecciona las opciones que quieras si prefieres personalizarlo. Déjame mostrarte qué significa esto. Voy a ajustarlo para obtener el mejor rendimiento y luego haré clic en aceptar. Mira lo que pasa. Al abrir el bloc de notas notarás que aparece instantáneamente en la pantalla. Se ve increíble, pero también puedes ver que la calidad no es tan buena. Puedes ver cuán pixelado se ve en comparación con la versión anterior. Ahora dejaré que Windows configure los ajustes de forma automática para que veas la diferencia. Compara tu bloc de notas con este. Mira lo bien que se ve. ¿Ves que ya no está pixelado? Y tiene un sutil efecto al cerrarlo o abrirlo cuando hago clic en él. Da la impresión de ser más lento porque tiene esta pequeña animación. Esta es la parte interesante. Te mostraré qué puedes hacer si vas a la configuración. Lo que haré será seleccionar la opción de personalización. Y ahí voy a comenzar a marcar y desmarcar casillas hasta que Windows se vea bien, pero también funciona de forma eficaz y rápida. Por fortuna Windows 10 es capaz de mantener tu disco duro limpio y ordenado de forma automatizada. Así tendrás espacio para almacenar archivos temporales a los que necesitas acceder y solo tienes que configurar esto una vez. Lo que debes hacer es ir a la barra de búsqueda y esta vez vas a escribir configuración de almacenamiento. Te saldrá una pequeña aplicación similar a esta de aquí. Haz clic en ella y busca esta pestaña en la parte superior. Encontrarás una opción llamada sensor de almacenamiento que puede liberar espacio al deshacerse de archivos que no necesitas como archivos temporales o en la papelera. Habilítala. ¿Ves la opción cambiar el modo de liberar espacio automáticamente? Haz clic en ella para acceder a más opciones. Haz clic ahí para decidir cuándo quieres ejecutar el sensor de almacenamiento durante los periodos en los que te estés quedando sin espacio para guardar tus archivos. Puedes ejecutarlo todos los días o cada semanomes. El mío se ejecuta cada semana porque siento que mi computadora está bien cuidada. Eliminar los archivos temporales que mis aplicaciones no están usando. También voy a marcar que sí a esa opción. Eliminar los archivos en mi papelera que han estado allí durante muchos días. A mí no me gusta eso, así que voy a seleccionar nunca. Me gusta decidir cuándo vacío mi papelera y mi carpeta de descargas también. Pero tú puedes permitir que el sistema elimine los archivos que han estado allí durante más de uno o sesenta días. Yo nunca lo hago porque prefiero tener control sobre ello. La última opción es para hacer una limpieza de inmediato. Si no tienes espacio en este momento haz clic en ese botón. El sistema tomará en cuenta tu configuración y luego ejecutará la limpieza. También hay que deshacerse de aquello que esté ralentizando la computadora. Desinstalar aplicaciones es muy importante y útil para esto, así que dirígete a la barra de búsqueda y escribe agregar o quitar programas y haz clic en esta aplicación. Esto te mostrará todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu computadora y podrás desinstalar aquellas que no necesitas. Lo que yo hago es ordenarlo por fecha de instalación. Eso enumerará todas las aplicaciones por orden de fecha desde el momento en que las instalé. Luego voy a bajar al final de la lista para verificar si hay aplicaciones que ya no estoy usando, esa es una forma rápida de hacerlo. También hay personas que usan Windows 10 en una computadora de escritorio y no una portátil. Lo que da la ventaja de enfocarse en el rendimiento sin preocuparse por la batería. Para ello dirígete a la barra de búsqueda y escribe panel de control. Seguro ya te familiarizaste con esa función. Escribe opciones de energía en la barra de búsqueda y haz clic en energía. Y por lo general está configurado en equilibrado. Me gusta cambiarlo de equilibrado a alto rendimiento. Estoy usando una computadora que siempre está enchufada, la duración de la batería no me preocupa. Si haces clic en cambiar la configuración del plan puedes cambiar los ajustes de la pantalla y la suspensión. Estas son mis configuraciones. Tú puedes hacer los cambios que te convengan. También te recomiendo ir a cambiar la configuración avanzada de energía y haz clic en la opción del medio. Habilita la opción de alto rendimiento. Luego desplázate hacia abajo hasta que veas la configuración del adaptador inalámbrico. Selecciona la opción de máximo rendimiento en la pestaña de modo de ahorro de energía. Es importante que lo configures al máximo rendimiento. Así también vas a obtener un wifi más rápido. Ahora que tu computadora es más veloz, hagamos lo mismo con tu wifi. Para ello mira este video. Y también mira este de acá que YouTube te recomienda. Haz clic en la cabeza que está por aquí. Y te veré en este video o en este otro o quizás en ambos. Nos vemos pronto.